Luto en el fútbol colombiano Hace unas horas se conoció la lamentable noticia de la muerte de Luis Guillermo Berrío Gómez, más conocido en el mundo del fútbol como el Tícher Berrío, el futbolista y director técnico colombiano. El Tícher Berrío falleció este domingo 11 de abril, justo el día de sus cumpleaños, quien estaría cumpliendo el día de hoy 54 años de edad. La causa de su muerte fue por un infarto fulminante. Según varias fuentes muy cercanas, el Tícher Berrío sufrió de un paro cardíaco después de haber jugado un partido de fútbol con varios de sus amigos, quienes le estarían celebrando el día de cumpleaños en la ciudad de Cali. En su vida futbolística, Berrío jugó en grandes equipos de fútbol colombiano como lo son el América de Cali, Bucaramanga, Huila, Cúcuta, Pereira, Tolima, entre varios equipos más. El Tícher Berrío también jugó en el fútbol venezolano y peruano. También se desempeñó como director técnico en el fútbol colombiano, donde dirigió al Huila, Pasto, Medellín y Alianza Petrolera. Que en paz descanse el Tícher Berrío, Dios lo tenga en su santa gloria y muchísima fuerza a todos sus amigos y seres queridos en estos momentos tan difíciles. Por último les comparto algunas reacciones en redes sociales de algunas al enterarse del fallecimiento del Tícher Berrío. El Tícher Berrío El Tícher Berrío